Cuando estoy en la fiesta, de pronto me siento, me siento muy rica. Los sonidos del circuit me transbordan a otra era. Y yo bailo y me siento, y me pongo muy sabrosa. Y las locas me miran, y me tiran envidia, porque quieren mi ser. Porque quieren mi ritmo, porque vienen con filtro, y no saben joder. Pero yo las invito, y fientemos juntitas, hasta el amanecer. La fiesta es para todas, y el DJ toca duro, hasta más no joder. Sigue, sigue mi ritmo, y escucha este ruido, que se va a volver. Uno, dos, tres, bra. ¡Suscríbete al canal! Y cuando estoy en las 10 De pronto me siento, me siento muy rica Los sonidos del circuit me transbordan a otra era Y yo bailo y me siento y me pongo muy sabrosa Y las rocas me miran y me tiran en vida Porque quieren mi ser Porque quieren mi ritmo Porque viven con fiestas Y no saben joder Pero yo las invito Y fiesta es muy juntita Hasta el amanecer La fiesta es para todas Y el fiesta es tocado duro Hasta más no poder Sigue, sigue mi ritmo Y escúchate el ruido Que se va a perder Un, dos, tres 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 Que no pasa, que no pasa, que no pasa Ya Que no pasa, que no pasa Que no pasa, que no pasa Que no pasa, que no pasa, que no pasa Que no pasa, que no pasa, que no pasa Que no pasa, que no pasa, que no pasa Que no pasa, que no pasa, que no pasa Que no pasa, que no pasa No pasa, que no pasa, que no pasa Que no pasa, que no pasa 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 Sexy 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, can you be me? Indoorloquishy Hey, me Indoorloquishy Hey, me Indoorloquishy Hey, me Indoorloquishy Indoorloquishy Do you remember our trip to paradise? We found the stars together, the sky was so bright You took a shot and made you don't remember me Now she won't get down and run back No one can't help me You don't appreciate me You don't appreciate me You don't enjoy the stars Remember 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Show me the things that we felt In the time we were dreaming Show me now Feel it now Na-na-na-na-na-na-na-na-na Na-na-na-na-na-na-na Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!